Camaradas de comisiones, que nos dais por la UGT, Granada no quiere negociaciones posibles con vosotros, no queremos gente cobarde, solo queremos dos hospitales completos en Smitani. No os enteráis, no hacéis caso a la ciudadanía, no hacéis caso a los profesionales, Susana, integrate, Granada quiero dos hospitales completos, y cuando digo completos son sectorizados, integrales, seguros, de caros ya les vos estén, no os enteráis, la estáis ligando, la estáis cagando, la estáis viviendo, dos hospitales completos cojones, hasta yo en Rusia me enteró coño, basta, basta ya, eso no es borrovia.